No me importa cuánto cuestas Bebecita, ¿qué pasó? Que ya se te olvidaron Las cosas que pasamos Pero yo me aferrado Es que yo sin ti No sé qué pasaría Las estrellas las toco en el día Te las bajo solo para ti No me importa cuánto cuestas Bebecita, ¿qué pasó? Que ya se te olvidaron Las cosas que pasamos Pero yo me aferrado Es que yo sin ti No sé qué pasaría Las estrellas las toco en el día Te las bajo solo para ti Baby, no me importa